Corte Penal Internacional da a conocer su decisión de exigir a Israel medidas cautelares para evitar acciones en Gaza que conduzcan a un genocidio. El Estado de Israel debe tomar todas las medidas a su alcance para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio en relación con los miembros del grupo palestino en la franja de Gaza. De otro lado, en las últimas horas también se conoce el pronunciamiento por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Tanjahu, que aseguró que la acusación contra Israel que investiga la CIJ no solamente es equivocada, sino indignante, aunque celebró que el tribunal no ordenara el cese inmediato de las hostilidades. Como todo el país, Israel tiene el derecho básico a la autodefensa. Esto fue lo que dijo el primer ministro del país hebreo. Es inquebrantable, total, inquebrantable. Es nuestro compromiso sagrado de continuar defendiendo a nuestro país y defender a nuestro pueblo como una nación. Israel tiene el derecho inherente a defenderse. Evil intentó denegarle a Israel el derecho a defenderse. Es una fraglante violación del derecho al Estado judío. Portavoz de Amas se habría pronunciado en víspera si la corte debe dictaminar un alto al fuego. Sudáfrica comenta la decisión de la Corte Penal Internacional. Nuevos incidentes en el Mar Rojo denuncia el Reino Unido. Delegación de los subtíes de Yemen llega a Moscú para tratar el tema de la crisis en el Mar Rojo según había Punto Pro. Se conoce en medios ucranianos una nueva acción de la SAFO contra territorio ruso, esta vez en Tuapsa, contra una refinería de petróleos. Krenlim desmiente a diario Occidental Blomberg sobre la posibilidad de que Rusia cambie su postura sobre la neutralidad de Ucrania y su ingreso a la OTAN. Lo hizo el propio portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov. Krenlim responde a las declaraciones del funcionario alemán Boris Pistorius que afirmó en un diario alemán que Alemania espera un ataque ruso en los próximos años y que por eso se debe de preparar para la guerra. Es un aspecto importante aquí, ¿por qué escuchamos tantas afirmaciones? En los países de la OTAN que son declaraciones tan contundentes, intimidando a su propia población sobre amenazas de parte de nosotros y tenemos lo de Kiev ahora durante algún tiempo, Rusia hará todo lo posible para evitar una agresión contra Occidente. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué necesitan hacerlo? Justificar y construir su propia estrategia para el futuro. Rusia cuestiona la falta de condena de los países occidentales del derribo del avión IL-76 con 65 prisioneros de Ucrania a bordo. En los que tanto Rusia como Ucrania están llevando a cabo sus investigaciones separadas sobre el incidente y Ucrania ha pedido una investigación internacional a las Naciones Unidas no están en condiciones para verificar. Los informes ni las circunstancias sobre el accidente, lo que está claro es que se produjo en el contexto de la emisión rusa de Ucrania que sigue aún en curso. Kiev reconoce que estaba previsto un intercambio de prisioneros pero insiste en que no fue informado de la necesidad de asegurar el espacio aéreo en la zona del incidente, informa la AFP. Desde la provincia de Belgorod se bombardean ciudades ucranianas, por ello las fuerzas armadas de Ucrania están tomando todas las medidas necesarias para evitarlo y seguirán haciéndolo. Es así que no descartamos la posibilidad de que el avión ruso con los 65 prisioneros fuera derribado por las fuerzas ucranianas. Estonia dice que la OTAN subestimó la capacidad de fabricación de municiones de Rusia. Riff y Rafe entre ministros exteriores del gobierno de Ucrania y el gobierno alemán de Olaf Scholz que lanzó duras críticas. Ya les cuento todos los detalles. Choque de trenes entre autoridades de Texas y el gobierno demócrata por temas de migración. Esto está caliente. Y hay mucha información que viene en el contexto del video. Los invitamos a que se quede hasta el final. Muchas gracias por su tiempo. Aquí está el contexto de las noticias para hoy. Damos paso a toda la información. Noticias internacionales. En las últimas horas se conoce de una nueva acción de las fuerzas ucranianas contra territorio ruso y esta vez arremetieron con drones a una estación de refinería de petróleo en la Federación situada en la localidad de Tuapse. La tarea fue dirigida por drones de las fuerzas de seguridad SBU de Ucrania según la confirmación de una fuente de este país que de paso agregó que seguirán atacando las fuentes que suministran combustibles a los militares rusos. Saludo cordial para todos. La Corte Penal Internacional de Justicia se ha pronunciado en las últimas horas y cuyos fallos son vinculantes con Israel que ha ordenado, como una especie de medida cautelar, le ha exigido al gobierno de Benjamín Netanyahu a que tome las medidas necesarias a las que deba de llegar para evitar que el Estado del Ejército de Israel cometa cualquier acto que suponga un genocidio. El Estado de Israel debe tomar todas las medidas a su alcance para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio en relación con los miembros del grupo palestino en la franja de Gaza. Esto lo determinó un tribunal de 17 jueces de la Corte Penal Internacional luego de rechazar la petición de Israel de desestimar el caso sobre genocida que presentó Sudáfrica. Aunque todo lo que ha dicho en las últimas horas la Corte Penal Internacional no se refiere en ningún momento al fin de las acciones de Israel en Gaza, la principal exigencia de su demandante es Sudáfrica. Pero sí le ha pedido un informe a Israel que tiene plazo de un mes para su verificación. De otro lado en las últimas horas también se conoce el pronunciamiento por parte del primer ministro de Israel Benjamín Tanjahu que aseguró que la acusación contra Israel que investiga la CIJ no solamente es equivocada sino indignante aunque celebró que el tribunal no ordenara el cese inmediato de las hostilidades. Como todo el país Israel tiene el derecho básico a la autodefensa. Esto fue lo que dijo el primer ministro del país hebreo. Es inquebrantable, total, inquebrantable. Es nuestro compromiso sagrado de continuar defendiendo a nuestro país y defender a nuestro pueblo como una nación. Israel tiene el derecho inherente a defenderse. Evil intentó denegarle a Israel el derecho a defenderse es una fraglante violación del derecho al Estado judío. En un momento previo a la decisión o al comunicado de la Haya para Israel se habría pronunciado el grupo Amas diciendo que si la Corte Penal Internacional pedía un alto al fuego que ellos cumplirían siempre y cuando Israel también se sometiera al alto. En el momento de la Corte Penal Internacional pedía el derecho a la Corte Penal Internacionales توcutir con una granja. En algún momento previo a la Corte Penal Internacional pedía que ellos quieran, en el momento previo a resolver los derechos de la Corte Penal Internacional o la Corte Penal Internacional. También dijeron que Hamas liberará a todos los rehenes israelíes en Gaza si viceversa. Israel hace lo concerniente con los prisioneros palestinos, lo dijo a Samah al-Dán, un alto funcionario de Hamas, en una conferencia de prensa en Beirut. Los urgentes pedidos a nivel internacional para parar el conflicto y salvar a los civiles han caído en odios sordos, ya que Israel prometió no ceder hasta que Hamas haya sido erradicado y que todos los rehenes hayan sido liberados. Dejó enfático al funcionario de este grupo pro-palestino que cualquier acuerdo entre las dos partes dependerá de que Israel ponga fin a la ofensiva y de que se retire de la franja de Gaza y se vienen llevando a cabo negociaciones que podría permitir la liberación de los rehenes e intercambio de palestinos en Israel, pero han afectado la diferencia de ambas partes sobre cómo buscar una solución al conflicto, dijeron las fuertes cercanas al grupo. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, comentó en las últimas horas el veredicto que dictaminó la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que fue este viernes, sobre la demanda presentada por su país en la que acusa a Israel de crímenes de genocidio contra los palestinos en la franja de Gaza. Ramaphosa tachó la decisión de una victoria para el derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo para la justicia. En el discurso, el líder declaró que su país espera que Israel acata la decisión judicial, sostuvo que tras el veredicto del tribunal deben de producirse en esfuerzos más concertados para lograr un alto al fuego en Gaza. El presidente recordó que el pueblo de Sudáfrica sufrió el crimen, el aparate. Nosotros no somos sudafricanos, no seremos espectadores pasivos y no observaremos cómo los crímenes que fueron infligidos sobre nosotros se están perpetrando. En otro lugar, estamos del lado de la libertad para todos, estamos del lado de la justicia, reiteró. La Agencia de Operaciones del Comercio Marítimo del Reino Unido informó este viernes de un ataque de misiles contra una embarcación a 60 millas náuticas al suroeste de la ciudad yemení de Adén. Según el comunicado sobre el incidente, dos misiles impactaron en el agua. El buque y la tripulación están a salvo y no se han registrado daños, agregó la UKMTO. Las fuerzas marinas de la coalición están respondiendo actualmente al ataque y se recomiendan a los buques que naveguen con precaución en la región. De otro lado, presten mucha atención porque el diario Avia.pro saca esta noticia. No la hemos visto en otros medios, pero nos parece relevante darla a conocer. Y es que los UTIES llegan a Moscú a una negociación que tuviera lugar en Moscú entre representantes del movimiento chiíta Ansarala, que opera en el norte de Yemen, y el viceministro de Asuntos Exteriores, Mikhail Bogdanov. La reunión, cuya información fue publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en la red social, estuvo dedicada a discutir cuestiones importantes relacionadas con la situación que se está viviendo en Oriente Medio. El énfasis principal durante las negociaciones estuvo en la necesidad de intensificar los esfuerzos internacionales para poner fin en la franja de Gaza y resolver la crisis en Yemen. El jefe de la delegación UTI, Mohamed Abdesalam, subrayó la importancia de la intervención internacional para resolver la crisis y pidió presionar al norte y al país hebreo para que pongan fin a las hostilidades y al bloqueo humanitario del enclave. La delegación de Ansarala también expresó su valoración de las acciones de Estados Unidos y la Gran Bretaña, acusándolos de agredir contra Yemen e insistiendo en la necesidad de poner fin a su presencia militar y su presión en la región. Los UTI han enfatizado especialmente en lo relevante de poner fin a las acciones de las FDI en Gaza y brindar asistencia humanitaria a la población y también se opusieron a la militarización del Mar Rojo. Las conversaciones son parte de los esfuerzos internacionales más amplios para estabilizar la situación en Medio Oriente, donde el conflicto sigue siendo una cuestión clave de seguridad regional e internacional. Noticias de última hora. Hay rechazo en las últimas horas desde el Kremlin para un informe que había entregado el diario occidental Blomberg, que citaba fuentes cercanas al Kremlin en calidad de anonimato, que decían que Moscú estaba sondeando a Estados Unidos para que se estableciera conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania. El portavoz del presidente Vladimir Putin ha dicho en las últimas horas que el informe es totalmente equivocado y que los datos emitidos por el medio occidental no corresponden en lo absoluto a la realidad. Informes que dejaban entrever que Rusia estaría dispuesta a abandonar el estatus neutral de Ucrania y cambiar su posición sobre la adhesión de Kiev a la OTAN y ratifica el mismo portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, de que estos datos no son ciertos los que ha emitido el diario occidental. Voy a continuar hablando del mismo portavoz de la defensa, Dmitry Peskov, que ayer mismo se refirió a las palabras del ministro de la defensa de Alemania, que dejaba entrever que se tiene pensado un plan de defensa integral para Alemania que se basaría ante los medios de disuasión y que espera un choque directo entre la Bundeswehr y el ejército ruso. Pistorius cree que Rusia atacará a Alemania en los próximos años y que gran parte del ejército alemán es necesario para defender el flanco oriental de la OTAN. Sobre esto, el portavoz de la defensa de Rusia ha dicho lo siguiente, dijo que no es un secreto que Alemania busque una confrontación directa con Rusia y que van a estar muy atentos de todo lo que se va a ir desarrollando en materia militar y de defensa para Alemania. Fue lo que dijo en las últimas horas el funcionario del Kremlin. La portavoz de exteriores, por su parte, María Zajarova, dice que no hay planes para atacar a países de la OTAN, menos a Alemania. Y además dice que la alianza lo sabe muy bien. Todo esto después del artículo que tuvo lugar la semana pasada por parte también del diario alemán Bill, hablando precisamente de que Alemania se estaba preparando directamente para un ataque a un país de la OTAN por parte de Rusia para el 2025. En un momento también en el que el Reino Unido también se viene preparando y se viene hablando incluso de crear un ejército ciudadano. Y allí pues hay temor, desde luego para los ciudadanos europeos. Pero Zajarova dice que no tiene nada que ver y que no piensa Rusia atacar a ningún país de la OTAN. Es un aspecto importante aquí. ¿Por qué escuchamos tantas afirmaciones? En los países de la OTAN que son declaraciones tan contundentes, intimidando a su propia población sobre amenazas de parte de nosotros y tenemos lo de Kiev ahora durante algún tiempo, Rusia hará todo lo posible para evitar una agresión contra Occidente. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué necesitan hacerlo? Justificar y construir su propia estrategia para el futuro. Rusia ha condenado en las últimas horas la falta de condena a nivel internacional por el derribo del avión Il-76 ruso que llevaba a 65 prisioneros de Ucrania y los 6 tripulantes rusos que eran trasladados para hacer el intercambio con Ucrania. El incidente se registró en Belgorod y Rusia acusa a Ucrania de haber derribado la aeronave de transporte militar en esta zona. Según el Comité de Investigación Ruso encargado de las pesquisas sobre lo ocurrido con el Il-76, ha dicho que la aeronave fue derribada con un misil tierra-aire de fabricación ucraniana. De otro lado, la inteligencia ucraniana ha dicho que nunca recibió esa advertencia por parte de Rusia. Durante el discurso, la representante adjunta de Ucrania, Cristina Hayovishin, quien en ningún momento de su intervención descartó que el avión ruso fuera derribado por las fuerzas ucranianas, intentó responsabilizar a Rusia del derribo de la aeronave, afirmando que desde la provincia de Belgorod se bombardean ciudades ucranianas. Declaró que las fuerzas armadas de Ucrania estarían tomando las medidas necesarias para evitarlo y seguir haciéndolo. Desde la provincia de Belgorod se bombardean ciudades ucranianas. Por ello, las fuerzas armadas de Ucrania están tomando todas las medidas necesarias para evitarlo y seguirán haciéndolo. Es así que no descartamos la posibilidad de que el avión ruso con los 65 prisioneros fuera derribado por las fuerzas ucranianas. Hayovishin confirmó que el miércoles iba a tener un lugar en un intercambio de prisioneros. Al mismo tiempo aseguró que la parte ucraniana no había sido informada de que era necesario asegurar el espacio aéreo. Cabe señalar que el Ministerio de la Defensa de Rusia comunicó el día anterior que Kiv sabía perfectamente que se realizaría el traslado de militares ucranianos para el intercambio. Por su parte, el representante adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Poniansky, señaló las palabras de la funcionaria ucraniana. Y lo único que dijo es que, al parecer, la colega recibió instrucciones de seguir defendiendo al régimen de Kiev. De hecho, no iba a comentar la declaración ucraniana, que es, como siempre, paranoica y delirante. Lo único que diré es que, al parecer, mi colega ha recibido instrucciones de seguir mintiendo y defendiendo al régimen de Kiev. No tiene sentido que Ucrania niegue conocer la información acerca de los prisioneros, ya que Rusia se la había proporcionado. Dijo subrayando que no tiene sentido que Ucrania niegue conocer la información cercana de los prisioneros, ya que Rusia se la había proporcionado. Además, durante el discurso principal, el funcionario ruso dijo que los resultados de la investigación preliminar del incidente indican que se trataría de un crimen. Todos los datos que disponemos indican que estamos ante un crimen deliberado y meditado. Los dirigentes ucranianos sabían perfectamente la ruta y el método de transporte ucraniano hasta el lugar del intercambio. Y es que, de hecho, hace pocas horas comentábamos que el jefe de la inteligencia ucraniana y su portavoz, Andriy Yusof, denunciaban que los rusos habrían derribado esta aeronave tratando de derribar un dron ucraniano. Otra de las versiones que se manejaron cambiaron la versión admitiendo que Ucrania había derribado esta aeronave, pero porque transportaban misiles S-300. Luego volvieron a cambiar la versión de lo ocurrido y no decían que los rusos era que estaban utilizando los soldados ucranianos prisioneros de guerra como escudos humanos. Pero en las últimas horas, el Kiv Independent, un medio ucraniano controlado por Kiv, dijo que claramente el derribo de esta aeronave rusa fue todo menos un accidente y más bien fue consecuencia de una confusión ucraniana. Es el titular que ha emitido este diario ucraniano en las últimas horas, en donde es algo revelador y que hasta el momento allí están asegurando asegurando que desde las autoridades ucranianas derribaron este avión porque presuntamente creían que allí iban soldados y militares de Rusia acompañando a los 65 prisioneros en el avión que allí se estrelló en la provincia de Belgorod el 24 de enero. Pero el servicio de seguridad no les permitió abordar, es lo que aseguró el vocero de inteligencia ucraniana al medio Kiv Independent. Dice que Rusia es la responsable de la seguridad de los detenidos. Por su parte, el comisario ucraniano de Derechos Humanos señaló que Rusia era en todos los casos responsable de la seguridad de los detenidos de acuerdo con la conversión de Ginebra. Kiv reconoce que estaba previsto un intercambio de prisioneros, pero insiste en que no fue informado de la necesidad de asegurar el espacio aéreo en la zona del accidente. El juez de los servicios especiales del país ucraniano anunciaron que abrirían la investigación, pero que cualquier investigación parece difícil ya que el avión se encuentra en territorio ruso. Investigadores rusos han recuperado las cajas, informado la agencia estatal Riano Bosti, sintando a fuentes de los servicios de emergencia. Como muestra la incertidumbre de las muchas preguntas que plantean las reacciones internacionales, las reacciones a nivel internacional más bien han sido escasas, y eso es lo que está cuestionando desde el gobierno de el Kremlin la poca condena que hay ante este incidente. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Christopher Lemoyne, dijo no estar en condiciones de decir si las afirmaciones rusas son ciertas o no. Rusia nos tiene acostumbrados a mentir en estos asuntos, añadió. Zelensky, por su parte, pidió en un discurso a la nación de que se esclarezcan los hechos y acusa a Rusia de estar jugando con las vidas de los soldados ucranianos retenidos y de sus familias, y también con las emociones de la sociedad, y lo ha informado aquí recientemente en una denuncia que tiene estatus internacional. Y explicó que Ucrania tiene previsto compartir con los aliados toda la información pertinente sobre el siniestro vial que vuelve a tensar la relación entre los dos países. En caso de que tanto Rusia como Ucrania están llevando a cabo sus investigaciones separadas sobre el incidente, y Ucrania ha pedido una investigación internacional a las Naciones Unidas no están en condiciones para verificar los informes ni las circunstancias sobre el accidente, lo que está claro es que se produjo en el contexto de la emisión rusa de Ucrania que sigue aún en curso. Dice de todas formas que Rusia y Ucrania van a seguir intercambiando prisioneros a pesar del derribo del avión del militar ruso, el IL-76, de acuerdo con las informaciones que están emitiendo también desde la Duma departamental en Rusia. La OTAN subestimó la capacidad de producción de armas de Rusia y de reclutar a soldados en lo que en las últimas horas está afirmando el jefe del ejército de Estonia, el general Martin Heller. Le ha dicho a la agencia Bloomberg que Rusia es capaz de producir varios millones de proyectiles de artillería, reclutar cientos de miles de soldados cada año, y dijo que anteriormente se pensaba que Rusia solo podría producir un millón de proyectiles, pero el funcionario del ejército de Estonia dice que los hechos dicen lo contrario y asegura que ya con un año de conflicto es suficiente tiempo para que hagan desde Rusia algo en contra de este país. Kiev dice que Corea del Norte es para Rusia un socio más eficaz que lo que es Occidente para Ucrania y esto pues definitivamente ha encendido la mecha entre el gobierno alemán del Sol y el gobierno ucraniano y uno de los artífices pues es el ministro de Exteriores, Kuleba. El contexto de este rifirrafe dice que el canciller ucraniano instó a las autoridades de los países occidentales y al representante de la industria militar a dejar de echarse en la pelota los unos a los otros por no incrementar la producción. Efectivamente, según la AP, el ministro de Exteriores, Dmitry Kuleba, declaró que Corea del Norte es un socio más eficaz, eficiente para Rusia de lo que son los países occidentales para Ucrania. Esto lo dijo en Bild este martes el canciller de Ucrania, en donde dijo lo que ustedes acaban de escuchar, que Corea del Norte es un socio más eficaz para Rusia que los amigos que proporcionan municiones de artillería a Ucrania para nosotros. Es ridículo y esto tiene que cambiar, afirmó. El ministro instó a las autoridades de los países occidentales y a los representantes de la industria militar a dejar de quejarse y de culparse los unos a los otros por no incrementar la producción. Cuando se trata de tomar decisiones concretas, vemos como nuestros socios a veces se ahogan en discusiones infinitas, pero no hay tiempo para ahogarnos, debemos nadar, manifestó. En ese contexto indicó que mientras Ucrania aumenta considerablemente su producción y seguirá haciéndolo, todavía vemos que la industria militar occidental, o sea, la industria militar de los países que nos ayudan, no es capaz de fabricar una cantidad suficiente de municiones de artillería. El ministro de la Defensa, Boris Pistorius, comentó las declaraciones de Kuleva y dijo que el canciller ucraniano tiene que mostrar polarización y agudización. Está en su derecho en la situación en la que su país se encuentra, pero veo los suministros norcoreanos con una perspectiva ligeramente diferente, dijo en una entrevista concedida a Bild y publicada este jueves. No se trata de la voluntad. Aquí siempre actuamos como si estuviéramos haciendo menos de lo que podríamos. No, ese no es el caso. Suministramos lo que tenemos, destacó, agregando que los países occidentales actúan al límite de lo que pueden, teniendo en cuenta la responsabilidad desde el punto de vista de la seguridad. Bueno, señoras y señores, en las últimas horas hay un rifirrafe en el país del norte entre Texas que ha bloqueado sus fronteras y que advierte a Washington con la independencia. Según diarios internacionales, allí en el país del norte se está gestando una situación bastante tensa en Texas. El presidente estadounidense Joe Biden lanzó un ultimátum al gobernador Greg Abbott amenazando con consecuencias si no cumple una sentencia de la Corte Suprema que transfiere el control de las patrullas fronterizas al gobierno federal. La situación causó tensión ya que Texas se opone activamente a las políticas de migración de Biden. El estado de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos se convirtieron en parte de una escalada de tensiones en la frontera con México por las diferentes políticas migratorias aplicadas por las autoridades republicanas y federales demócratas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, en las últimas horas, este miércoles precisamente, a través de un comunicado, comunicó el derecho de su estado a defender sus fronteras de la invasión que supone la inmigración ilegal mediante la Guardia Nacional de Texas y el personal del Departamento de Seguridad Pública del Estado. El gobierno federal ha roto el pacto entre Estados Unidos y los estados, señaló el presidente Joe Biden, y se ha negado a hacer cumplir esas leyes e incluso la ha violado. El resultado es que ha pulverizado los récords de migración ilegal, agregó el gobernador. Además, Greg Abbott acusó al actual mandatario de que en lugar de procesar a los migrantes por el delito federal de entrada ilegal, ha enviado a abogados a los tribunales federales para demandar a Texas por no tomar medidas para asegurar la frontera. Según el gobernador, la negativa ilegal del presidente de proteger a los estados han infligido un daño sin precedentes en todo el pueblo de Estados Unidos. Texas simplemente está asegurando la frontera porque la administración actual realmente abdicó de su responsabilidad de hacerlo, sostuvo Abbott en unas declaraciones a Fox News. La posición de Texas ha sido apoyada de momento por los gobernadores de 25 estados. Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Yawa, Hidio, Indiana, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Huntsville, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, allí en Estados Unidos, acusó a la administración del presidente Joe Biden de asociarse con carteles para facilitar el paso de personas a través de la frontera. Puede que no haya un documento escrito que diga eso, pero de hecho sí es exactamente lo que está pasando. Ha convertido nuestra frontera en un lugar donde los carteles saben que básicamente dejan trabajar a la gente, afirmó este miércoles en una entrevista. Según Paxton, el tráfico se mueve en enormes cantidades de dinero y por tal motivo el gobierno del actual presidente está involucrado. A los cárteres se les paga por persona y gana mucho dinero con una de ellas. Así que la administración en la práctica se mire por donde se mire, se está asociando con ellos para atraer gente a nuestro país lo más rápido posible. En su opinión, los delincuentes que se dedican al negocio están intensificando el flujo de entrantes ilegales porque saben que tienen una cantidad de tiempo limitada antes de que Joe Biden deje el cargo. Están tratando de asociarse lo más rápido posible con el gobierno y hacer que la gente cruce la frontera. Es un hecho. Ya no intentan esconderse, es decir, bajo todas las demás administraciones intentaban cruzar la frontera escondidas. Ahora van directamente hacia la patrulla fronteriza. Somos un brazo de procesamiento para los cárteles, afirmó en las últimas horas el fiscal que va con todo contra la actual administración en este caso que supone una gran tensión allí en los Estados Unidos. Y seguiremos siguiéndole la pista a esta información.